En varias ocasiones, limpie, no lo hicieron y tú tienes el reporte, Luis Carlos. Pues así es, Edgar, ante el caso omiso que el propietario de un terreno de la colonia Bellavista hizo a los avisos previos, la dirección de limpia del municipio realizó trabajos de limpieza en dicho predio. Por este motivo, el dueño del terreno deberá pagar ahora 360 mil pesos por el cobro de la limpieza, más una multa adicional de 50 mil pesos. Este es un predio de 322 metros cuadrados, en donde el cobro del servicio de limpieza a cargo del propietario, que habrá de ser procesado por la tesorería como crédito fiscal, va a andar alrededor de los 360 mil pesos. Entonces, hemos estado declarando, le seguimos declarando, somos la empresa más cara de limpieza de la ciudad, no esperen a que iniciemos el procedimiento administrativo, por favor, tomen las medidas, vayan anticipando sus obligaciones. Edgar, pues el director de limpia, Gibran Solís Canajana, a quien escuchamos ahora, señaló que tras varias quejas de vecinos de la zona, ya desde el pasado 27 de octubre, se le había advertido al dueño del terreno que debía limpiar el predio dándole 15 días de plazo a partir de la fecha de notificación. El funcionario explicó que, al hacer caso omiso al aviso, la dirección procedió simplemente a realizar las labores de limpieza, que representaron un cobro de 360 mil pesos por este terreno de 322 metros cuadrados. El predio se ubica en el cruce de las calles Abasolo y Ugarte, en la mencionada colonia. Son 360 mil pesos de pura limpieza. Híjole, mucho dinero. Gracias por tu reporte.